...porque estamos con el alcalde del municipio CH, Andrés Apto. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Igualmente, Andrés, contanos qué fue lo que vivieron esas horas los vecinos, qué información fue la que pudieron trabajar durante este fin de semana y qué hablaron con el Ministerio del Interior. Bueno, nosotros empezamos a recibir los videos y llamadas de vecinos aproximadamente a la una de la mañana. Ahí teníamos información que ya los vecinos habían hecho las denuncias y habían llamado al 9-11. Después, al otro día, cuando nos despertamos, en la mañana temprano, fuimos a la comisaría décima, que es la comisaría acá de la zona, en el cual vimos que estaba llena de vecinos todavía que estaban haciendo las denuncias. Habían aproximadamente unas 40 personas detenidas. Y después nosotros nos dirigimos a la zona 2, que es la zona del Ministerio del Interior, que custodia esta zona de Montevideo, para tener un poco más clara la información de cuántos detenidos y cuál había sido el procedimiento. Ahí nos contaron un poco qué es lo que había ocurrido. Ahí nos comentaron que al principio vino una patrulla. Cuando vieron que la misma no podía hacer frente a lo que estaba ocurriendo, vino gente de la Republicana y a partir de ahí se dispersó la gente que estaba en la Rambla y empezaron a subir por distintas calles, depósitos, y ahí empezaron a ocurrir los hechos que ya todos estamos en conocimiento. ¿Cuál fue el rol que nosotros quisimos cumplir? Como siempre, nos parece que el municipio lo que tiene que hacer es estar siempre cerca de la gente y de los vecinos. Nosotros nos hicimos presentes en toda la mañana del domingo, desde primeras horas hasta las 3 de la tarde aproximadamente, en el cual fuimos relevando los comentarios y las denuncias de los vecinos y tuvimos la suerte de tener una recorrida con el jefe de zona 2, el comisario de la décima y policía científica de la parte de investigaciones del Ministerio del Interior, directamente en el territorio, que a mí me parecía realmente muy importante que de primera mano puedan ver realmente el temor que tenían los vecinos, las inquietudes y que pudieran ver en territorio los daños que se habían producido a esta zona de Montevideo y eso fue lo que hicimos en todo el día de ayer. También le pedimos al Ministerio del Interior y lo hablamos también con la Inspección General de la Intendencia, de que para los próximos fines de semana pueda haber una mayor presencia policial en esta zona, ya que nosotros siempre en esta zona teníamos denuncias por distintos problemas que ocurrían, principalmente con el tema de picadas que se hacían en esta zona o ruidos de chicos que ponían música en los autos y lo mismo producía problemas de ruidos molestos a los vecinos, pero nunca habíamos tenido un desenlace tan fuerte como se tuvo este último fin de semana y el anterior, el cual realmente nos preocupa y nos pone una luz de alerta porque realmente lo que ocurrió el fin de semana anterior, el fin de semana de las elecciones y este son realmente hechos muy distintos a lo que venía ocurriendo en esta zona de Posito. O sea, ahí es la preocupación de los vecinos y nuestra como autoridad municipal en el territorio, de pedirle al Ministerio las garantías para que nuestro barrio pueda seguir disfrutando de la convivencia pacífica que se tiene. Andrés, entre esta semana que pasó y el último sábado, ¿había alguna señal, algún dato de que podía repetirse algo así? ¿Los vecinos tenían temor por algo en particular? ¿O volvió a sorprender que el hecho se repitiera? Bueno, nosotros desde el gobierno municipal no teníamos denuncias fuertes o importantes de que podía volver a ocurrir lo mismo. Tal vez el Ministerio del Interior manejaba otra información a la cual nosotros no accedemos, pero como yo le digo, las preocupaciones más importantes de estas zonas tenían que ver con eso, con las picadas y con los ruidos molestos de chicos que paran acá con sus autos y generan a veces problemas de ruidos molestos al entorno. No teníamos denuncias de que realmente pudiéramos tener esta problemática tan importante o estos hechos tan violentos, porque si no ves, hemos actuado de otra manera. Por eso nosotros lo que quisimos hacer, una vez que vimos lo que ocurrió, es hablar con las autoridades nacionales que tienen realmente competencia en el tema de seguridad y ponernos siempre del lado de los vecinos, porque nos parece que el rol del municipio es eso, ser el portavoz de los vecinos y articular con las instituciones que tienen responsabilidad en el tema para que de primera mano vean lo que pasó y preocuparnos para que en los próximos fines de semana haya mayor presencia policial para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bien, Andrés, se habló mucho de un móvil político detrás. ¿Esto te consta? ¿Te lo denunció alguno de los vecinos? Nosotros, esa misma información que ustedes tienen, distintos vecinos nos la trasladaron, pero realmente nosotros no tenemos los elementos como para poder decir con certeza de que eso es así. Me parece que toda la parte de investigación, del careo que deben haber tenido con los detenidos y las investigaciones que llevan adelante el Ministerio del Interior, son ellos los que van a poder decir cuál fue el móvil. A nosotros lo que nos pareció importante y tiene que ver mucho con el rol nuestro es esa cercanía. Me parece que las autoridades nacionales entiendan la dimensión municipal y la preocupación real de los vecinos es el trabajo que nosotros llevamos adelante y ponerlos a que el Ministerio del Interior, en este caso, entienda y vea la preocupación de los vecinos. ¿Cuáles han sido los motivos? Si estas personas son del barrio o vienen de otros barrios, cómo se maneja la información, si son los mismos que estuvieron el fin de semana anterior, cuál fue el móvil, me parece que corre por parte del Ministerio del Interior y son ellos los que llevan adelante la investigación y son ellos los que nos van a devolver a la comunidad y a nosotros un poco cuáles han sido los resultados de la investigación. Bien, pero por donde va la investigación ahora y por lo que te dijeron los vecinos, que muchos además estuvieron filmando, se habla de al menos 150 personas. ¿Esas personas participaban de una reunión, de una fiesta en la zona y después salieron a romper todo o directamente se convocaron para eso? Porque se habla también de ahora empezar a investigar las redes sociales de varias de esas personas. Sí, nosotros sabemos que no había ningún evento en la zona. Nosotros como gobierno municipal, cuando hay un evento desde características deportivas, culturales, sociales, tienen que pedir permiso y ahí el municipio y la intendencia están al tanto de distintas actividades que se desarrollen. Esta actividad que ocurrió el sábado fue autoconvocada por ellos mismos, como tú bien decís, por las redes sociales que ellos manejan y se convocaron acá. Después de los desmanes que ocurrieron, no podemos saber si ya vinieron con ese fin o después cuando estaban acá realmente se empezaron a dispersar y empezaron a ocurrir estos hechos violentos. Esa información nosotros no la tenemos y sabemos que el Ministerio del Interior es el que está trabajando para poder tener más claro el panorama de quiénes son las personas que vinieron, si fueron los mismos del fin de semana pasado y que se hayan convocado acá para generar desmanes. Nosotros realmente desde el municipio no tenemos esa información y nuestro rol es ese, es vincular al vecino, que conozcan las preocupaciones que hay en el territorio, responderle a los vecinos que permanentemente nos dicen que estas cosas, el temor que estas cosas vuelvan a ocurrir y pedirle al Ministerio del Interior, que es el que nos tiene que dar las garantías, que nos dé las garantías para que estas cosas no ocurran más en esta parte de Montevideo. Bien, Andrés Zap, muchísimas gracias por este móvil. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre, que tengan muy buena jornada. Hasta luego, igualmente. Se habla mucho de la zona del Quibón, pero yo vivo pasando Rivera, a ocho cuadras de ahí y en mi cuadra se rompieron por lo menos tres autos de vecinos. Lo que pasa es que subieron justamente por esas calles. Sí, sí, por Marco Bruto subieron todo arriba. Sí, los videos son calles enteras y cuando pasan estas cosas, yo vivo mucho mal, dijo que voy a la Rambla y cuando hubo un aniversario de un cuadro que festejó en la Rambla de Peñarol, fue hace años, pero subieron y todas las cuadras que caminaron, todas rompieron los autos. Por eso yo lo que decía es, bueno, cuánto demora a veces en aquel momento, porque fue una de las que llamé, la decisión del Ministerio del Interior era no enviar efectivos porque decía que se podía complicar más todavía por los enfrentamientos. No sé cuál fue la decisión en este momento, que hablábamos por eso de 150 personas, es lo que toman algunas de las cámaras. Pero claro, no quedan solo en esas zonas, sino que cuando se van moviendo para otras o van volviendo a las casas, son diferentes grupos que se arman. Sí, sí, claro. Y por eso llegaron... Un vecino me contó que estuvo 12 minutos medido por su teléfono hablando para que la atendieran del nuevo. Sí, bueno, también estarían llamando todos, ¿no? De distintas zonas. Exacto. Pero también lo vivieron horrible los porteros, porque uno, bueno, es horrible salir, porque además esto no te lo paga nadie, ¿no? O sea, todo lo que destrocen de tu casa, del edificio, del auto, lo tenés que pagar vos de tu bolsillo, porque no tenés contra quién ir. Pero más allá de eso, los porteros que estaban ahí, que muchos terminaron escondiéndose, metiéndose abajo del escritorio, metiéndose en el ascensor, porque no sabía si esta gente, además de romperle todos los vidrios y poderlo lastimar, iban a entrar. Entonces, la desesperación de lo que decías, de llamar, que a veces también es verdad que tres minutos de espera te parece que son una vida. Y, bueno, 12 minutos ni qué hablar. Hablemos de elecciones nuevamente. Decíamos hoy a las 10 de la mañana...